Y tengo la luna llena, genera leñas Condena el hecho de malgastar el arrocito y el pan A la conciencia es un llamado a la razón Oigo el rupir de un león en el cielo No me di cuenta en que momento tus colores vinieron Un tanto atardecer sabiendo que me quieres Que el beso tiene sentido por ti Canción Nueva del Sur Mi nombre es Carol Barbosa, tengo 27 años Soy músico, toco clarinete, guitarra, ukelele Y también compongo canciones Mi nombre es Jacob Bortega, soy compositor, toco guitarra, canto Tengo 30 años, soy de Pérez Mi nombre es Armando Jiménez, tengo 30 años y soy compositor Y formamos parte de este proyecto que se llama Canción Nueva del Sur Estamos muy orgullosos de representar nuestra cultura generaleña Mi nombre es Douglas Jiménez Y bueno, represento aquí al género el reggae roots Me gusta realizar cancioncitas en reggae Esos mensajitos de paz, de buena vibra, del rescate de valores Y bueno, ejecuto la guitarra dentro de algunos otros instrumentos Me gusta también mucho el bajo y el teclado Y más o menos por ahí Mi edad de alta en 27 años Douglas Jiménez, compositor de Pérez de León en 27 años Armando Román, cantautor generaleño y productor Raquel Ortega, compositora, integrante, grupo cuarto de abajo Ellos son los seis jóvenes músicos quienes se unieron y lograron ganar el premio Otorgado por la Unión de Trabajadores de la Música y la ACAN Los recursos que lograron que superen los 3 millones de colones Son utilizados en la grabación y presentación de un disco que tendrá piezas de todos El cual esperan que esté listo en diciembre Ya nos conocíamos, somos amigos Y decidimos emprender esta aventura De posturarnos a esta dotación Este premio que ganamos Fue una parte de la dotación anual Para música inédita y difusión del talento costarricense Que es parte de los proyectos que tiene la UTM La Unión de Trabajadores de la Música Un sindicato de músicos Y de ACAN Asociación de Compositores y Autores Musicales Ellos son los encargados de dar este beneficio Y nosotros salimos beneficiados de esta dotación Es realmente una bendición Porque en la música andamos desde muy pequeñitos Y tener ya un reconocimiento a nivel nacional De parte de un jurado tan calificado como el de este concurso El de la UTM En el cual estuvieron músicos demasiado destacados a nivel nacional Que han compartido escenarios con artistas latinoamericanos E internacionales La pasión por la música los une Estos amigos esperan crecer juntos Es mi manera de comunicarme Y mi manera de conocerme también De averiguar qué es lo que tengo yo adentro ¿Se siente contenta con este grupo de muchachos? Sí, me gusta mucho cómo mezclamos Cómo mezclamos todo lo que hacemos Y encuentro muchas cosas en común Y también muchas diferencias Que nos hacen más diversos Que nos hacen más llamativos Me lo imagino como con más color Bueno, viene más que todo en nuestras raíces Pienso, mi papá y mi abuelo fueron músicos Fueron músicos de casa De realizar eventos culturales Por decirlo así, desde la casa Entonces, desde ahí pues Pues nos nace esa espinita Nos nace esa espinita De realizar la música Y luego vienen ya Las inspiraciones Las influencias de parte de artistas Nacionales e internacionales Aparte de una experiencia muy bonita También es una gran responsabilidad Porque sabemos que Es un premio que ganamos a nivel nacional Y que tenemos que todavía Pues darle un poquito más De valor a lo que hacemos Porque sabemos que en Pérez de León Hay buena música Y grandes artistas Entonces creo que también Hay bastante responsabilidad Y se siente uno muy Pues muy feliz De estar en este proyecto La música es algo Muy bonito Es algo que me ayuda a vivir Este Es una parte muy importante De mi vida ¿Qué significa formar parte De este grupo? Es muy bonito Porque Todos los que formamos Este proyecto Somos amigos Desde hace años Entonces ahora Nos salió esta oportunidad Y es como seguir la amistad En una gran oportunidad Como este proyecto De canciones Y compartir ahí Todas nuestras canciones Y es lo más lindo Esos muchachos Esperan triunfar Canción nueva del sur ¡Gracias! 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 ¡Gracias!